Vuelven las emociones con la selección ecuatoriana de fútbol, la FEF hizo público el día de hoy la venta de entradas para el cotejo ante Perú el día 10 de septiembre, estamos a poco más de un mes para que inicie el nuevo proceso de Becachese al mando de la Tricolor y recordar que el 6 de septiembre visitará nuestra Tricolor a la selección brasileña de fútbol, esto será de paso el debut de la Tricolor con el argentino y a desearle el mayor de los éxitos, vamos Tricolor, la IC confía en los gladiadores y en el profe Becachese. Hola, se fue, se fue, se fue, ay las viudas, veamos. Gracias por todo, Damián Quitudiezas. De pronto ya no me querías. ¿Cuántos años manejando el camerino? ¿Cuántos años cobrando 80 mil dólares mensuales? Ahí ya no lloro, ahí ya no lloro. Montanero, 18 años consecutivos en el club, 6 campeonatos nacionales ganados, no 3, 2 finales de Copa Libertadores contra ninguna, y a él no le hicieron ni despedida, ni le pusieron se fue, ni siquiera se fue el Caimán para Barranquilla le pusieron. Y acá viene Mauricio a ponerle la de Laura Pausino. Esa es la diferencia. Sean hinchas de los equipos, no de los jugadores, háganme el favor. Gracias.